Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Todo Tai Chi. Bien, en el vídeo de hoy os voy a hablar por qué me dedico a dar clases de Tai Chi, qué ventajas tiene y qué inconvenientes. Con la crisis desaparecieron todos aquellos trabajos que no me gustaban. Entonces, si no había trabajos que me gustaran, ni trabajos que no me gustaran, decidí inventarme un trabajo que sí me gustara. Y ahí empecé a dar clases de Tai Chi. El problema a la hora de empezar a dar clases de Tai Chi es cómo generar el grupo, ya que para generar el grupo necesitas un espacio, pero para poder costearte el espacio necesitas un grupo y empieza a crearse un círculo vicioso que te impide despegar. Por suerte, fui subcontratado por el Ayuntamiento de Madrid para dar clases en los centros municipales de mayores. Esto tiene una ventaja y es que te garantiza unas horas y no tienes que generar tú el grupo, pero a su vez tiene una desventaja. Y es que el interés del Ayuntamiento de Madrid no tiene por qué ser el dar buenas clases de Tai Chi, ya que el Ayuntamiento de Madrid es una institución y las decisiones las toman personas que quieren ser reelegidas para dirigir esa institución. El dar clases a personas mayores personalmente me encanta. Es un colectivo muy agradecido que tiene las cosas muy claras, es decir, que sabe lo que quiere, tanto de su tiempo como de las actividades en las que lo invierte. Yo soy muy contento y me parece estupendo. Te relaja y te conforta cuando sea que de todo. Un ejercicio que me aporta mucha serenidad y tranquilidad y me siento muy a gusto. Bueno, yo no sabía lo que era de Tai Chi, no lo había hecho nunca, me está encantando. Sé que lo hago todo seguramente mal, pero bueno, me encanta. Yo ya llevo varios años y la verdad es que me aporta una tranquilidad mental estupenda, por eso vengo. Yo he venido ya tres años con este, que me parece contigo y estoy encantado contigo porque nos lo explicas todo muy bien. Lo que pasa es que somos un poquito de mollera, entonces los ejercicios no sabemos cómo lo tenemos que hacer. Bueno, pero lo intentáis, que es lo importante. Espero que el próximo año, en septiembre, vengas tú también. A ver si sí. Que sí, que no importa. Me lo contenta, porque me distraigo, lo paso bien, encuentro con personas también y ya está. Pero aparte de él no me gusta porque te relaja. Que pido que no nos lo quitas. Dicho esto, pasemos a las ventajas. Las ventajas es que enseguida descubres que tu trabajo aporta calidad de vida a quien lo recibe. Ya sea por equilibrio, ya sea por coordinación, ya sea porque les ves evolucionar o ya sea porque vienen y te dicen que oye, gracias, desde que vengo a tus clases ya no tengo miedo a salir a hacer la compra. Esa parte es muy bonita. También tiene la ventaja de que no te tienes que preocupar de hacer el grupo. Te los van a dar hechos en los centros. No tienes que invertir tiempo en publicidad. No tienes que salir a buscarlos. No tienes que empezar con tres personas preguntándote si eso funcionará, no funcionará o si estás perdiendo tu tiempo. Es más, aunque el grupo disminuya en tamaño, tú no pierdes dinero porque te pagan por horas, no por usuarios. Bien, vistas estas ventajas, voy a contaros las desventajas. El objetivo del taller no es dar una clase de teichi, es tener a ancianos entretenidos. Estás haciendo de niñera de ancianos. Te guste o no, salvo a ti, a las participantes en el taller, a tu coordinador o coordinadora y a cuatro personas más, a nadie le interesa si aprenden o no aprenden, les interesa que echen la mañana y les interesa cuadrar números. Lo que os acabo de decir que era una ventaja, que no me tengo que preocupar de hacer grupo porque me lo van a dar hecho, se convierte en una desventaja. Ya que a nadie le importa que lo que estés dando sea una clase de teichi y, por lo tanto, tampoco importa la calidad de la misma, el número de usuarios se va a disparar y las repeticiones a la semana va a caer. ¿Por qué? Porque hay aconsejales de distrito que les interesa mucho más tener a 350 usuarios de un taller que tener a 150 usuarios de un buen taller. ¿Por qué? Porque la calidad en época electoral no vende. Mientras que la cantidad, sí. Por otro lado, vamos a revisar una de las ventajas. Como os he dicho, si disminuye el número de usuarios, el sueldo no va a verse afectado ya que os pagan por hora. Pero claro, si aumenta, tampoco. Os van a pagar lo mismo haya 10 personas en clase que si hay 35. Eso sí, si el taller cae a las 10 personas por clase, es muy probable que lo fusionen con otro taller hasta alcanzar las 35. Bien, y ya que estamos, el sueldo. El sueldo estoy ganando prácticamente lo mismo que si estuviera recogiendo fresas en el ejido, vareando de cituna en Extremadura o trabajando en cualquier huerta. Me ahorro, eso sí, el pasar frío, lluvia, accidentes y el trabajo agotador del campo. Es decir, estoy cobrando 6,5€ netos la hora. Compensa si te lo puedes permitir, para mí sí. La cuestión es que os lo podéis permitir, en el momento en que tengáis familia, una hipoteca o una serie de gastos, 6,5€ netos la hora, a unas 20 horas semanales como máximo que vais a poder alcanzar en un solo ayuntamiento, y este siendo un ayuntamiento capital como es el de Madrid, no os va a dar para llegar a fin de mes. Por suerte las empresas os prorratean las pagas, y ahí ya vamos más justos, y si no tenemos esos gastos, podemos llegar a fin de mes. El problema va a ser en verano. Del 15 de junio al 15 de septiembre, no vais a trabajar. ¿Qué quiere decir? Que en esos meses, o hacéis la fotosíntesis, o tenéis un remanente de dinero ahorrado. Es decir, en este trabajo no hay vacaciones, hay periodos en los que se cobra, y periodos en los que no. ¿Yo qué es lo que hago? De mis clases particulares, genero un sobre, por así decir, que voy ahorrando a lo largo de todo el año, y en los meses de verano, tiro de ahí. ¿Esto es un hándicap insalvable? A ver, depende de cada una de vosotras. Si el dinero, por suerte para vosotras, es importante, porque si no, no estaríais trabajando, seamos sinceras. Pero no es fundamental, tiene otra serie de ventajas. Vais a estar haciendo ejercicio habitualmente, vais a estar bastante en forma, vais a tener un trabajo que implica un contacto interpersonal muy agradecido. Aunque para eso os tiene que gustar el trato interpersonal con las personas, que conozco a cada monitor y monitora de Tai Chi y de artes marciales, que es para darles de comer aparte. Y ves evolución en la calidad de vida de tus alumnos y tus alumnas. Con lo cual es un trabajo que llena mucho, aporta mucho personalmente, pero a nivel económico... Bueno, y hasta aquí este vídeo de todo Tai Chi. Espero que os haya gustado, y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!